El eco de las mentes conectadas. En un rincón remoto del mundo, donde los árboles se alzaban altos y susurros antiguos flotaban en el aire, había un bosque conocido como el Bosque de la Conexión. Este bosque no era un lugar ordinario. Se decía que dentro de él todas las mentes de sus habitantes estaban conectadas por un hilo invisible, permitiéndoles comunicarse sin necesidad de palabras. Entre los muchos animales que habitaban el bosque había un lobo llamado Luan. Luan era conocido por su naturaleza solitaria. Mientras los demás animales disfrutaban de la compañía mutua y compartían sus pensamientos a través de esa conexión especial, Luan prefería vagar solo lejos de las mentes unidas. Un día, mientras caminaba por un sendero poco transitado, Luan se encontró con un anciano búho llamado Orión. Orión, con sus ojos dorados y llenos de sabiduría, observó a Luan con interés. Luan, dijo Orión, con una voz suave pero penetrante. Sé que te sientes desconectado de los demás. ¿Alguna vez te has preguntado por qué? Luan, sorprendido de que Orión supiera lo que sentía, bajó la cabeza. Siempre ha sido así, respondió. No necesito estar conectado con los demás. Me gusta estar solo. Orión sonrió con amabilidad. No se trata de necesitar o no necesitar, Luan. Es sobre lo que podrías descubrir si te permitieras escuchar el eco de las mentes conectadas. Intrigado, pero aún renuente, Luan decidió seguir su camino. Sin embargo, las palabras de Orión resonaron en su mente durante días. Se dio cuenta de que, aunque no lo admitiera, sentía curiosidad por saber qué se sentía estar conectado con otros, por comprender lo que los demás sentían y pensaban de verdad. Una noche, mientras la luna llena brillaba en lo alto, Luan se detuvo en un claro del bosque. Se sentó bajo un gran roble y, por primera vez en mucho tiempo, cerró los ojos y se permitió escuchar. Pero lentamente empezó a sentir algo más, un susurro en su mente, como una vibración suave que provenía de todas partes. Era el eco de las mentes conectadas. Luan sintió un torrente de emociones que no eran suyas. La alegría de un conejo al encontrar una zanahoria, el miedo de un ratón al oír un crujido en la noche, la ternura de una cierva mientras cuidaba de su cría. Estas emociones fluyeron a través de él y, por primera vez, Luan entendió lo que era ser verdaderamente parte del bosque de la conexión. El lobo abrió los ojos y miró alrededor del claro con una nueva perspectiva. Ahora comprendía que no estaba solo, que nunca lo había estado. Los demás animales del bosque, aunque físicamente distantes, estaban siempre con él a través de esa conexión invisible, compartiendo sus vidas, sus pensamientos y sus sentimientos. Con este nuevo entendimiento, Luan decidió acercarse a los demás. Al día siguiente, caminó hasta el centro del bosque, donde los animales solían reunirse. Allí vio a Orión posado en una rama baja, observándolo con una sonrisa. ¿Lo sentiste, verdad? Preguntó el búho. Luan asintió. Sí, lo sentí. El eco de las mentes conectadas. Es hermoso. Orión lo miró con satisfacción. Esa conexión nos une a todos, Luan. No significa que debas renunciar a tu soledad, si eso es lo que prefieres. Pero ahora sabes que aunque estés solo, nunca estás realmente solo. Desde ese día, Luan cambió. Aunque aún valoraba su tiempo en solitario, ya no evitaba a los demás animales. Se unía a ellos en momentos de alegría y consuelo y compartía sus propios pensamientos y sentimientos a través de la conexión invisible que los unía. Descubrió que al abrirse a los demás, su vida se enriquecía de formas que nunca había imaginado. El bosque de la conexión siguió siendo un lugar donde las mentes y los corazones se entrelazaban y donde cada criatura, grande o pequeña, tenía un lugar especial en el eco de las mentes conectadas.